Hola a todos, ¿qué tal estáis chicos? Bueno, estamos en Zaragoza, en el centro comercial El Caracol, en el centro de Zaragoza, y hemos venido a ver la tienda Star Games, que tienen aquí juegocillos retro y tal, y he venido con mi amigo Luisa, que hemos venido desde Calahorra, para echar un vistazo, y nos ha sorprendido gratulamente porque tienen muchísimo material, aparte que son muy majetes, pues hemos visto que tienen mucho material del que nos gusta a nosotros, y los precios no son nada descabellados, o sea, hay cosas que son muy majetes, a muy buen precio, quizás a lo mejor, pues los Amiibos, hay cosas que están un poco caras y tal, pero ahora lo vais a ver, tiene mucho, mucho stock de juegos, o sea, de Super Nintendo, nos han enseñado la trascienda que tenían como 40 juegos, y ahí lo podéis ver al fondo, y tenéis muchísimo, muchísimo material, entonces, supongo que la gente de Zaragoza ya lo conocerá, de sobra, pero, eh, si venís de paso, pues fijaros todo lo, todo lo que tienen, y tienen juegos buenos que en ciudades más grandes como, yo que sé, Bilbao, Barcelona, Madrid, ya son complicados de ver, porque he visto por ahí, un Sonic Blast Man, tienen por ahí Spawn, o sea, tienen cosas muy chulas, un Super Punch Out, para la España, y porque venimos con poco dinero, que si no, hubiéramos comprado alguna cosilla más, tienen, pues, de todos los sistemas, tienen mucho, mucho stock, fijaros, y luego también tienen actual, porque justo ha salido el, el troll, por ejemplo, de, de Nintendo Switch, tienen el Cinemora, que estamos esperando la versión de Switch, pero que ha salido esta semana, y yo creo que podéis, podéis mirar, porque vais a encontrar bastante, bastante cosillas, Luis se ha llevado de hecho un Final Fantasy VI, ¿vale?, que, que tenían por ahí, y tienen bastante, bastante material, ahí veis el Final Fantasy VII, luego de, de Mega Drive, el Aisha Dragon, esta sin manual, pero tienen cosas muy chulas, pero hay una Story of Tour, más o menos en precio, pero Galaxy Force 2, 20 euros, está, está muy bien, de, de, de Master System hay, hay, hay muchas cosillas, fijaros, la, la Cold Blue, la Game Gear, o sea, la Game Boy, Cold Blue está, no está muy cara, está bastante chula, entonces, pues, lo he dicho, echar un, un vistacillo, no tenemos mucho rato para hacer el vídeo, porque, nos están esperando ya ahí, allí está Carolina esperando, y, y, entonces, pues, eso, visitarla, porque, aparte de juegos actuales, no sé cuántas tiendas puede haber aquí en Zaragoza, que hay una que se llama Games 2.0, y luego, tienen, tienen algún game, pero, pero visitarla, porque os va a molar, va a molar, fijaros, tiene un Los Odyssey ahí, japonés, que va a molar, por ahí hemos visto un King of Fighters, Kyo, de, de Play 1, japonés, también tienen bandas sonoras, fijaros, ¿ves? Ahí están los, las bandas sonoras, que es raro ver bandas sonoras de videojuegos japoneses, pues, lo he dicho, que aquí queda la tienda, espero que, que os haya gustado, nos vamos, porque tenemos un poquito de prisa, y hasta la próxima, ¿vale, chavales? Un abrazo, y hasta luego. Y los mandos, los que harían los super, ¿no? Todas las supernés, tenemos que asistir de esta parte. ¡Ah, los grandes! Vale, o sea, que no quieres la máquina con el mismo mando de palanca, sino que quieres tener los mandos...